Si sientes que el mundo está girando a toda velocidad y necesitas ayuda para mantener el ritmo, descarga Places. Places de Mastercard y Payment Test es un aplicativo móvil fácil de usar que te ayuda a hacer tus pagos de una manera rápida y eficiente. Solo descárgala, regístrate y vive tu día sin perder un minuto de tu tiempo. Con Places puedes pagar tu café, ahorrarte la fila para pedir el almuerzo o en los puestos de ventas y nunca perderás un minuto del partido. Places es respaldado por la tecnología de Mastercard y Payment Test. Por esto sabes que tus pagos serán seguros y que la información no será almacenada en tu teléfono móvil. Baja Places para que pases menos tiempo pagando cosas y más tiempo disfrutándolas. No más filas con Places.